Hola, ¿qué tal? Te saluda Eli. Te doy la bienvenida a este video que va a hablar de algo muy interesante. ¿Sabías que no todos los seres vivos, en este caso no todos los animales, necesitamos de alguien para reproducirnos? ¿Cómo te parece? De repente puede sonar un tanto aburrido, ¿no crees? ¿O puede sonar una forma de interactuar o ya no interactuar en el aspecto biológico? Pues bien, te presento la parte en la cual vamos a hablar o abordar el asunto de lo que es la reproducción asexual. Entonces, te repito, es importante que a veces nos aprendamos ciertos prefijos o sufijos, porque nos van a dar una idea generalizada de qué vamos a tratar. En el caso del prefijo A, significa sí. Entonces nos menciona aquí asexual. ¿Qué quiere decir esto? Que no requiere o no hace falta un individuo, o en este caso no serían necesarios dos individuos. Con un solo individuo se puede generar lo que sería la reproducción. ¿Fascinante, no crees? Pues vamos a ver cuántos tipos hay. Hay diversidad de situaciones biológicas que permiten la reproducción asexual en los animales. Parte de ellas vamos a anunciarlas en este video. Hablamos, por ejemplo, que esta situación se puede establecer, aunque existan órganos sexuales. Sin embargo, parte de la interacción se pierde. Y como esa interacción se pierde, los órganos entran en desuso. Ese desuso implica que el organismo, este ser vivo, este animal, pueda tener o deba multiplicarse sin necesidad de alguien más. Entonces, esta fundamentación pues es a partir también de un desuso de esos órganos. No les son necesarios, le es posible reproducirse sin necesidad de que intervenga alguien más, o en este caso, otro de su especie. Eso es fundamental que podamos analizar, que deben ser de la misma especie. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues va a encontrar los medios, va a desencadenar mecanismos a través de los cuales pueda reproducirse. También otro factor es que habitualmente en este tipo de reproducción asexual, la situación del descendiente va a ser idéntico. No existe variabilidad genética porque no tenemos quien aporte la mitad de material genético. Entonces, estamos haciendo copias de un mismo ser debido a los medios de reproducción asexual. También otra situación, esta capacidad también puede vincularse a esta situación de la reproducción asexual con la capacidad divisoria. Hay organismos que pueden tener la facilidad de hacer segmentados, fragmentados o divididos, pueden generar a alguien más. Entonces, es un método por el cual se pueden reproducir. Si nosotros hablamos, vamos a comenzar con un tipo bastante característico respecto al asunto de lo que es la reproducción asexual. Y te estoy hablando de lo que es la gemación o gemulación. ¿Qué es la gemación? Seguramente, si a tu mamá, abuelita o tías les gusta lo que es sembrar plantas o tener algunos arbolitos en casa, podrás haber escuchado esto. A veces les piden un piecito, por ejemplo, en las ávilas, el cual van a posteriormente sembrar y crecerá una nueva plantita a partir de ese piecito, el cual será el brote o yema del que te estamos hablando. También tenemos otra situación de lo que son los mecanismos de reproducción asexual, la llamada la brotación. ¿En esta parte qué va a ocurrir? Pues lo que ocurre es que en este caso la mayoría de estos seres tienen una superficie que les va a comenzar a generar un crecimiento excesivo de células. Imagínate que se va a comenzar a generar una protuberancia y esa protuberancia va a desarrollar lo que es en cierta forma otro individuo. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta generación del brote, ese brotecito, también muy típico, por ejemplo, en los vegetales, pero en este caso estamos hablando de la parte del reino animal. ¿Qué pasa? Lo que ocurre es que ese brote comienza a tener lo que es autonomía. Entonces, se separa y ahora tenemos dos individuos a partir de uno. Muy típica, por ejemplo, en los corales. En los corales tenemos esta situación, por brotación se comienzan a generar nuevos individuos. También en lo que son los arrecifes es muy común este mecanismo de lo que es replicación, de lo que es reproducción. A través de ese mecanismo podemos tener la formación de varios organismos. Ahora, también tenemos un mecanismo bastante interesante, un mecanismo llamado partogénesis. En esta parte, ¿qué va a ocurrir? Un individuo tiene una capacidad bastante asombrosa. ¿Qué va a pasar? Ah, pues tiene las células germinales. Habitualmente, pues es el óvulo. Y este óvulo, atención, no necesita ser fecundado para generar otro nuevo ser. Este mecanismo le permite que pueda replicarse, que pueda reproducirse sin la intervención de otro individuo. Puede no estar fecundada ese óvulo y, sin embargo, se puede dar a luz, se puede generar otro nuevo ser. ¿Qué va a pasar entonces? Este mecanismo, pues lo que pretende habitualmente es un mecanismo que desencadena la hembra. La hembra tiene esta potencialidad. ¿Qué va a ocurrir? Posee óvulos que, una vez que se han desarrollado, pueden dar generación a un nuevo individuo que solamente va a tener su material genético. Entonces, debido a que no existe una fecundación, debido a que no existe un aporte masculino, pues solamente tenemos lo que sería el material disponible de la madre, por lo tanto va a ser una réplica de esta, va a ser una copia. Aquí podríamos entonces concluir que lo que se genera va a ser idéntico a la mamá. Aquí el individuo que se genere va a ser exactamente el clon, la copia de la mamá. Otro tipo es la ginogénesis. ¿Aquí qué pasa en la ginogénesis? ¿Qué va a pasar? El macho solamente funciona como portador, como donador. Sin embargo, no interviene en el proceso de reproducción. Solamente va a ser el donador de esa parte de lo que es el esperma, en cuyo caso van a existir lo que son los gametos sexuales. Sin embargo, no va a haber lo que es aporte o interacción por su parte. ¿Qué va a suceder entonces? Cuando se desarrolle el óvulo, ¿qué va a pasar? Cuando se desarrolle el óvulo, lo que va a hacer es que ese esperma lo va a fecundar. Lo va a fecundar y de esta forma no estaría aportando, no se activa el genoma masculino. Entonces, no hay aporte de lo que es material genético. Ese aporte no se presenta y por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? Se da origen a un nuevo ser, pero, atención, no hay aporte de material genético. Este mecanismo es típico en los peces. Ahora bien, si estamos hablando de estos tipos de reproducción, podemos decir que en el caso de lo que es la reproducción alternante en animales, ¿qué va a suceder? Habitualmente la hembra es la que desencadena este proceso. Habitualmente es ella quien da origen a nuevos seres vivos sin necesidad de que alguien más tenga la intervención. Entonces, ¿qué ocurre? Nada más podemos asumir que en la mayoría de estas veces lo que el macho hace es o bien donar, o bien liberar gametos, pero no se va a presentar la interacción. No va a existir una interacción como tal en donde exista un contacto directo. A diferencia de la sexual, en donde sí se requiere que haya un contacto directo, en donde sí se requiere o se genera la meiosis, en donde se va a dar lo que es una situación de generación de gametos, y después estos gametos durante la fecundación, ¿qué les va a ocurrir? Ah, pues les va a ocurrir que va a haber una variabilidad genética. En el caso de la sexual no lo hay. Puede ser donador, puede a lo mejor liberar sus gametos, pero no interviene directamente. Entonces, en la mayoría de esta situación, ¿qué va a suceder? La madre va a generar copias idénticas de sí misma, ¿cierto? Entonces, no habría ahí lo que es la variabilidad. Entonces, decíamos que habitualmente el macho solo es un donador, es un partícipe inactivo dentro de lo que es este proceso de reproducción. Ahora bien, esto implica que la hembra detecte cuando ya ha llegado a su maduración su ovocito. De esta forma, va a sentir que está preparada para dar a luz a un nuevo ser, o bien para generar un nuevo ser, a partir de los mecanismos que ya veíamos. Puede ser gemulación, puede ser también lo que es la situación de la partogénesis, o bien puede ser la ginogénesis, pero estos mecanismos no implican la parte activa del macho. Ahora, también, como no estamos hablando de que exista variabilidad genética, pues en este caso el material genético no tiene importancia. En realidad, la importancia radica en que el ser vivo u organismo pueda generar a partir de sí mismo a otros seres. Por ejemplo, otra situación dentro de lo que es el desarrollo, dentro de lo que es estos mecanismos de reproducción, también puede ser la fragmentación. Típica, por ejemplo, de algunos seres, como lo es también la estrella de mar, tiene una potencialidad tremenda, porque ésta también puede perder o fragmentarse, y ese fragmento también se puede desarrollar como un nuevo ser, como la copia inicial de lo que sería un nuevo ser. Entonces, otra circunstancia también pueden ser las lombrices, por ejemplo, estos organismos que va a ocurrir. Si se llegan a fragmentarse, si se llegan a partir, pueden tener o dar la generación a un nuevo ser. A partir de un solo individuo, se pueden generar dos. Entonces, aquí radica la situación de lo que es una potencialidad de los seres vivos. Esa circunstancia de poder sobrevivir, de tener linaje, les implica desarrollar mecanismos a través de los cuales puedan tener descendencia. Ese es el orden prioritario de estos mecanismos de reproducción, ya sea mediante la interacción en la cual va a existir un aporte de material genético por parte de los padres, o bien, en el caso de lo que es de tipo asexual, simplemente se va a dar lo que es el desarrollo de un nuevo ser. Otro organismo muy peculiar, por ejemplo, es el caso de las gallinas. Existen estas aves en las cuales, cuando no existe fecundación, pueden dar lo que es la generación de huevos. Sin embargo, como no hay aporte de material genético, pues estamos hablando que es complicado que se genere un nuevo ser. Sin embargo, tienen la peculiaridad de desarrollar lo que son los huevos. Entonces, decimos, en este caso, como no hay fecundación, pues no van a ser un pollito, no van a tener ahí descendencia, pero tiene esa capacidad. A través de lo que es el folínculo, puede hacer lo que sería la fecundación cuando participe el gameto sexual masculino. Entonces, esa es parte de lo que sería la situación de este tipo de reproducción. Entonces, atención, decimos, sexual directa, interacción de dos individuos, de sexo opuesto, y en esta debe de haber lo que es variabilidad genética a través de lo que sería la situación de interacción. Ese intercambio de material, esa variabilidad, le va a permitir lograr descendencia. En cuanto a la sexual, lo único que se requiere es un mecanismo de activación para cualquiera de estos tipos de, en este caso, de reproducciones asexuales, pero lo interesante es que vamos a lograr simplemente que la madre aporte la situación fundamental para lo que es el logro de descendencia. Entonces, tenemos este fundamento de la reproducción. Es bastante importante el análisis. ¿Por qué razón? La importancia radica en que esto permite que los seres vivos sigan manteniéndose a lo largo de la historia. Parte de estos procesos también implica la situación de la evolución, pero en ese aspecto juegan otros parámetros, tanto de tipo ambiental como de tipo interno y de tipo fisiológico o en esta circunstancia, de tipo funcional. Hasta aquí mi participación. Espero que esta situación, este material te sea de apoyo. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!